El secretario de Gobernación, Alejandro Poire Romero, anunció que este viernes será publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Migración, el cual, entre otros aspectos, incluye plazos y procedimientos para la entrega de visas y condiciones migratorias a los extranjeros en nuestro país. Procedimientos especiales para mujeres, niños y ancianos extranjeros en condición de migrantes, así como las etapas de los controles de confianza hacia los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Dicho reglamento expuso Poire entrará en vigor en 30 días después de su publicación. Sostuvo que así, como es necesario agilizar la generación de empleos en el país, hace falta la rendición de cuentas y la transparencia en la vida interna de los sindicatos. En medio de la discusión de la Cámara de Diputados sobre el dictamen de la reforma laboral en la que se eliminó el capítulo de la transparencia sindical, Poire Romero aseguró que la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por parte del presidente de la República, Felipe Calderón, es la ideal porque no solo se requiere modernizar el marco legal laboral, sino ampliar los márgenes de transparencia hacia otros sectores vinculados con el ámbito laboral.